super bonjourno a todos, bienvenidos de regreso a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo que es reciente reciente porque con las ofertas del Black Friday el viernes pasado que era el 20 de noviembre había una promoción que comprando, haciendo una compra en el sitio de Sephora recibías en automático una una box una gold box con 8 mini sorpresas yo aún no lo abierto yo estaba interesada en comprar algunas cositas en realidad compré solamente una y hoy me llegó este bello paquete yo quiero mostrarles la caja como está decorada con el lo que es el emblema de Sephora de este año para el navidad pueden ver aquí tiene todas estas palitas estas bolitas de dorada y un verde tipo verde petróleo y esto tiene que ser la caja llena de sorpresas vamos a abrirla aquí y bueno que compra hice yo en realidad compré solamente unos scrunches que son de esta marca slip que estaba me gustaron estoy muy curiosa por probarlo porque dicen que son súper suaves que no dañen el cabello y yo lo compré en estas tres coloraciones que es el color negro el color caramelo y el leopardado los probaré y luego le diré qué tal es comprando esto que tenía la promoción del 20% mandaban en realidad con cualquier tipo de compras que hicieran si compraras no sé cinco no sé un euro algo de muy poco valor si estaba dentro de las tres mil personas que hacían los primeros las primeras compras te mandaban esta cajita esto me llegó hoy yo no lo abierto como pueden ver tiene el sello y se llama golden day joy is a gift de Sephora vamos a abrirlo para ver qué nos llegó la caja es súper linda porque ellos en realidad cuando mandan la caja es de color como la bolsa es de color blanco y negro a ver qué nos llegó un minisize del biotherm Yo esto nunca lo he probado No sé cómo es Blue Therapy Red Algae Uplift Es una crema Reparatura anti-TA Para todo tipo de piel Vamos a abrirla a ver qué tal es Top de 10 ml Este es el primer regalito que nos llegó Vamos a ver qué otras cositas nos llegó aquí Brown Definer Triangular Brown Pencil De Anastasia Beverly Hills Yo no he probado ¿Este qué color es? Taupe Y es un Perfect Blend of Washing Pigment Sí, en realidad es un crellón Para las Para las cejas Vamos a ver qué tal es esto Super Brown Definer Color Taupe Esto es un Semble O sea, esta es una muestra gratis En realidad no es Una pequeña Aquí tenemos El El cepillito Y de esta parte Me imagino que está El lápiz Sí, este es el lápiz Vamos a ver qué color es Pareciera que no escribe No veo, difícil de escribir A lo mejor para mí Que yo tengo mis cejas muy oscuras A lo mejor es muy clara Pero lo probaré Y luego les digo Qué tal es Si ustedes lo han probado Bueno, déjenme sus comentarios A ver qué otra cosita tenemos aquí Tenemos Esto Que es una especie de Sí, son Muestras Del Too Faced Born This Way Es un Corrector Multiuso Super Cover Super Covertura Dice que Natural finish Y están todos los colores Swan, porcelain, nude, natural beige And Butterscotch Y asnacocoa Ótimo Infuse with Tiene agua de coco Rosa alpina Y ácido y alurónico Ótimo Ótimo Esto me gusta muchísimo Para probarlo A ver qué otra cosita trae O sea, ya tenemos aquí Tres cosas Deberían ser ocho No sé Oh Esto me gusta Ok Esta es la marca Cephora Esta es la marca Cephora Y es un ácido y alurónico Que es una hidratación Para dar luminosidad 96% de ingredientes naturales 10 ml Vamos a ver qué tal es No mal No mal Nuestro cuarto regalito Esto lo vemos luego Porque me interesa ver Qué tenemos aquí Oh, esta me gusta Me gusta, me gusta Este es el Estil de Odin Advanced Night Repair Que es Super top De 7 ml Es un cierre Que en realidad es Para todo tipo de piel A mí me gusta De verdad Mucho, mucho, mucho Y dura muchísimo Aunque Son solo 7 ml Porque ya en pasado Me lo dieron como muestra Es gratis Aunque es 7 ml Te dura mucho Porque tienes que colocar poco O sea Tú te lo colocas en la noche Y te colocas poquito Y es más que suficiente Top Y luego Vamos a ver Qué otro Tenemos aquí Ok Este es De Lancome Advanced Genifique Si es un concentrado Rejuvenecedor De 7 ml Igual Esta es una muestra Y vamos a ver Oh Top Esto es Un brillo labial A ver De qué color es Ups Oh Es super lindo Es un color rojo Pero Es como coral Es Glossistain Bernier de Bré Yo no sé hablar francés Pero De Yves Saint Laurent Y el color aquí Es el 6 creo Sí El 6 o el 9 Super Y tenemos ya Estos son Sí Los 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Aquí estaba El 8 Es la crema De Clinique 72 72 Hora De auto Hidratador Óptimo Este es De cuánto De 15 ml Óptimo Top Me gusta Me gusta mucho Mi piace Y de resto Teníamos Fino Al 31 de diciembre O sea Hasta el 31 de diciembre 20 euros De descuento En una compra De al menos 79 euros Esto me gusta Mucho Top Y luego Que tenemos aquí Golden Day Yavisakif Son No está Antigo Eso No se No De ingraciarte Sí En realidad Me sorprende Me sorprende Porque Es una cajita Muy linda Muy especial Aquí veré Que otras cosas Compraré Si compré Algo Las próximas Las próximas Semanas Y bueno ¿Qué les parece A ustedes? A mí Me gustó Mucho Déjenme Sus comentarios Y Díganme Si les gustó Esta cajita Sorprendente Del Golden Day Black Friday La anticipación Del Black Friday De Sephora Óptimo Les mando Un besito Los quiero Mucho Y feliz día Chao Chao Chao